Último, insistir en este tema de la magistrada Esquivel, ya estamos a martes, pareciera que no el órgano interno de la UNAM encargado de realizar la investigación y entregar un resultado no estará listo el 2 de enero. ¿Usted consideraría que la Suprema Corte debería tomar cartas en el asunto sobre la maestra Esquivel? ¿Ella debería de separarse del cargo o qué tendría que realizarse la elección? Y el Reforma también está en contra de la maestra Esquivel, el Reforma lo que quiere es que quede de presidente de la Corte el más rico de los ministros y como el Reforma se investiga, estoy seguro de que ya al mediodía ya va a saber quién es el más rico de los ministros. Así como el Reforma informó de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, estaba vinculado con el cartel de Sinaloa, y así como le ha dado seguimiento a todo el juicio de García Luna, así como todos los días se ocupa de nosotros, no todos los días, no todos los días, pero cada semana trata el asunto de García Luna, la reforma. Revisenlo y van a ver qué objetivos, qué profesionales, cuánta ética, qué cercanos están al pueblo de México y qué distantes están de la oligarquía y de la banda de la banda de malhechores que se sentían dueños de México. Ya me voy, te quedas para mañana, vamos a desayunar.